Como ex-ex-men Aún no Te agradezco, Bedlam ¡Ey, ey, ey, ey! Yo solo quiero Decirles lo orgulloso que estoy de este equipo Porque ustedes se ven increíbles Vanisher, no tengo duda de que tú también te ves increíble Esa es la familia que siempre soñé tener y... Su puta madre Yo... No sé si es que no los merezco, no sé ¡No, no! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh!